Yo tengo otro amor, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y mi amor, es mi tesoro, tengo mi vida toda entera Busqué, tengo también tu corazón Que es el cuerpo del amor, quiero conocer a ti Tu corazón, que la de vos Para tu amor, no hay despedida, para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor, que me ilumina, tengo una nuda blanca o hiris y una bien Quiero poner un corazón, que es el cuerpo del amor Te quiero conocer a ti, tu corazón, que la de vos Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero, porque tu amor, tú es mi amor Y no hay dudas Yo te quiero, como en el alma y con el corazón Yo te quiero, como en el alma y con el alma y con el alma y con el alma y con el alma Y no hay dudas Yo tengo otro amor, lo tengo otro Lo tengo otro, y lo que no tengo también Lo conseguí, para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida Tanto en la luz que es Tengo también Tu corazón Que es el muerto La amor Que no conoce El fin Tu corazón La de tu voz Por eso Yo me quedo Tanto que no sé Cómo explicar Lo que siento Yo te quiero Porque tu amor Es mi honor Y no hay dudas Yo te quiero Con la luz Y el corazón De ver Hoy y siempre Gracias Yo te quiero Yo te quiero ¡Gracias!